¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un juego muy muy raro En español se llama Kimono Friends o Kemono Friends, ¿vale? Y en japonés pues tiene ahí unas letitas japonesas, muy cucas ellas Y no os dejéis engañar por lo que vais a ver, porque según pone es un juego bastante violento, ¿vale? Es así como parecido a un punto exe pero sin que llegue a ser un punto exe de estos castañeros Y yo he dicho, oye, los juegos japoneses me llaman la atención, ¿no? Y digo, pues vamos a probarlo, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? También chicos, mientras que voy abriendo el juego y demás, quiero deciros que muchísimas gracias por todo el apoyo que me habéis dado en el vídeo del coche, ¿vale? Que han surgido un montón de dudas diciéndome que cuánto me ha costado, que no sé qué, que patatín, que patatán Que no es más, como seguramente antes de este vídeo voy a hacer un directo, pues básicamente lo vais a ver ahí Bueno, voy a responder ya varias preguntas, ¿vale? Así que bueno, espero que esté todo bien y vamos a darle caña, aquí estáis viendo las letras que tiene esto, ¿vale? Voy a darle por delante porque la verdad es que no sé, what the fuck Vale, estoy viendo letras japonesas por todos lados Llevo como la típica recolectadora de algo ¿Y eso de ahí que son como bollitos japoneses? ¡Hola, erizo! ¡Coño! ¡Oh my fucking god! Vale, creo que tengo que coger todas estas cosas Bueno, a ser primera vista, chicos, parece un punto exe de toda la vida, ¿no? Es como, hola pajarito, seguramente el pajarito de mí me va a pegar un ostión Me intento saltar al pajarito ¡Toma! ¡Oh, coño, que me quita vida! Vale, estoy dándome cuenta que para abrir esas compuertas necesito pillar este tipo de cosas ¡Qué mala pinta que tiene el juego! Se lo digo de verdad Y digo mala pinta en el sentido de que, seguramente, me voy a comer un screamer de los gordos O esto se va a volver en plan super sádico Algo esconde esto, vaya No, tío, no me jodas ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Hala, tío! ¡Hala los erizos, tío! En serio, erizos Yo pensaba que erais buena gente Y lo que habéis hecho ha sido clavarme unas púas Me cago en la leche Bueno, chicos, no sé si os conté, ¿vale? Pero hace una semana Ahora que he visto los erizos, ¿vale? Mientras que iba conduciendo Con mi anterior coche, ¿no? Con el nuevo Eh, no sé por qué O sea, da igual que vaya con el nuevo viejo Pero la cuestión Iba con el coche anterior que tenía Y me encontré un perrete que iba corriendo Super loco Por el autovía Y pensaba que era al principio un erizo De lo pequeño que era Ya que luego me di cuenta de que era un Yorkshire De estos pequeñitos Vale, creo que voy bien encaminado No sé qué pasa si mueres Vale, me sobran cosas de estas Genial Voy bien No sé dónde estoy yendo Una roca aquí ¿Qué cojo? ¿Una pistola? ¿En serio? You got a power Oh my god Vale, esto se acaba de volar un poco Oh Me miran todos los ojos Vale Ahora mismo La, la, la niña Que era la típica cazamariposas Se ha vuelto una gangsta Oh my god ¡Los ojos! Me persiguen los ojos, chicos No me gusta No me gusta que me sigan los ojos Me ponen muy nervioso Ojos Quietos Todos quietos Creo que funcionan como Como en el Super Mario Una llama ¡Eh! Me está escupiendo la llama Llama mala Oye, llama En serio No te quiero No quiero asesinar No me gusta asesinar animales en los videojuegos Yo soy muy O sea, sufro por ellos enseguida Son animalitos Son buena gente En serio No sé Vale Estoy abriendo ¡Un gato! Yo le veo Es que si no, no podía pasar O sea Tío, se acaba de truncar todo ¿Hola? ¡Dios! Hostia, que puto mal rollo Vale, los japoneses sí que saben hacer Eh, juegos de estos de terror Vale, me vuelve a suicidarme Sí, sí, sí ¿Qué cojones? Un papagayo ¡Hola! Pues lo voy a matar Lo que pasa es que se vuelve loco esto Estoy llenando Lo siento, de verdad O sea Es que es la única forma de avanzar Lo siento Voy a matar Creo que si matas a los animales Obviamente Se vuelve todo como más Tío ¡No! No, tío Tengo que volver a repetirlo todo En serio Holy shit Es que cuando te pegan la torta Te vas para atrás Vale, vale, genial Tengo las 11, 12 Abrimos aquí ¡Eh! Es como un mapache O algo de eso ¿Qué es esto? No, no quiero ¡No! No quería matarlo Soy una Soy una Una cazadora asesina, tío Esto se está volviendo Bastante turbio Vale, es como que de repente Se me pasa lo mala que soy ¿Sabéis? Como Vale, no No, no Oh, cuando llego Ah, si me vimos para allá ¿Se va a pasar? ¿Qué mierda es esta? ¿Me muero aquí? ¿Me muero? Esto Suena súper raro No, los voy a matar Los voy a matar Los voy a matar Los voy a matar Y ahora la pava esa se va a enfadar conmigo Y ya veréis Se va a liar parda Es Un poco Chicos No sé de dónde ha salido este juego Por el ojete Me van a tirar Me van a tirar seguro What? 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 ¿Qué? Tú mueres Como pase por ahí Me va a matar seguro Se ríe de mi cara Chicos Me está dando un miedo Es que me está hablando En japonés Tío Me entero de nada Oh my god No sé qué me dice Tío Me encantaría saber Qué coño me están diciendo Los ojos dan mal rollo Que flipas Voy a dejarlo vivir A ver qué pasa Tengo que matarlo Tengo que matarlo Tengo que matarlo Si no me dice lo mismo Se está oliendo esto Un poquito más Sádico cada vez Me estoy que Ojo que parece esto Como un final Qué es este juego Voy a pasarme un poco más Si no lo voy a dejar aquí Porque llevo Un buen rato de vídeo Y no acabo de comprender Qué es lo que está pasando aquí ¿Sabéis? Es como What? Todo interrogantes Ahora se me acaban de quitar la pistola No puedo disparar ya Qué han creado los japoneses Tío Qué es esto Ojo que es Es un autobús escolar Y esta es la típica Hola llámame No, no, no Que la voy a atropellar La voy a atropellar ¿Qué? No entiendo Ojalá chicos Pueda entender japonés ¿Vale? Para saber qué coño Me están diciendo Pero no entiendo Absolutamente nada Es flipante Bien Me parece correctísimo todo Me estoy quedando como de piedra Muy bien Genial Pero Mételo un poco más de caña ¿Ya está? ¿Pero qué? ¿Qué es esta mierda? ¡Me revienten! Oh my god Creo Creo que si entendiera Si entendieramos algo Daría un poquito de terror ¿Sabes? Porque ya lo que voy a ver Es como que muero Y ya está ¿No? O sea no No hay nada más Bueno Pues esto es lo que hemos jugado Chicos Espero que os haya gustado Y sabéis que tenéis Miros en la descripción Como Twitter, Instagram y Facebook No sé si podéis dejaros el link De descarga Porque no me acuerdo Ni de dónde lo saqué Pero vamos Que ha estado curioso Que nos vemos Un abrazo muy pero que muy grande Y hasta la siguiente Chicos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!